¡Ahhh! ¡Bien hallados mis queridos amigos Muggles! Es bien sabido que no necesito presentación alguna, pero esta vez haré una excepción por ser la primera. Mi nombre es Albus Fersual Bookfield Brian Dumbledore. Hoy voy a explicar las diferencias entre la música diegética y la extradiegética en el cine. No tengas miedo a usar el término diegesis, mi querido amigo, pues el miedo a un nombre aumenta el miedo a la cosa que se nombra. La diegesis se define como el mundo ficticio que se crea para los personajes de cualquier obra cinematográfica. Ahora vayamos en busca de la aventura, esa caprichosa seductora. La música estradiegética forma parte de la banda sonrera, por tanto los personajes no pueden oírla. Sería algo así. Sin embargo, la música diegética es la que pertenece al mundo donde ocurren los acontecimientos que narramos. Los espectadores escuchan lo mismo que los personajes. Los espectadores escuchan lo mismo. Esto ha sido todo, amigos. Recordad que es la hora de elegir entre lo fácil y lo que es correcto. Aparte de esto, quisiera yo saber si os gusta a ustedes la cocaína, porque la tengo aquí, Necidita, para quien saque mejor nota.